Música Momento de irnos con información de todas las actividades que el presidente del estado plurinacional Evo Morales está realizando en su visita a Bélgica y con el tema de las distintas actividades que se están realizando El presidente Evo Morales tuvo un encuentro con el alcalde de Milán, Giuliano Pisapia donde ambos líderes intercambiaron presentes y expresaron la satisfacción del encuentro Se realizó el segundo encuentro oficial entre Bolivia y la alcaldía de Milán y primero entre Evo Morales, presidente de Bolivia, y Giuliano Pisata, alcalde de Milán quien felicitó a Evo Morales por el coraje de asumir políticas directas en beneficio al pueblo con grandes resultados en desarrollo económico y social de Bolivia Pisapia finalizó reiterando su gran deseo de visitar Bolivia al finalizar su gestión Por su parte, Evo Morales explicó las bases del desarrollo de Bolivia como la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas a tiempo de expresar su deseo de acompañar a Pisata en su recorrido por Bolivia Además, agradeció la acogida a Bolivia en la Expo Milán y finalizó obsequiando una artesanía de madera apreciada originaria de la Amazonía Pisapia respondió con un cofre de plata italiana y un libro sobre los puntos más espectaculares de la ciudad Continuamos con información El presidente Evo Morales llegó el jueves a la ciudad italiana de Milán acompañado por el canciller David Choquehuanca y el ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez Tras su participación en la segunda cumbre de la Unión Europea, CELAC, en Bruselas, Bélgica participó de la séptima conferencia italiana, Latinoamérica y el Caribe refiriéndose a temas relacionados a la crisis climática y financiera en el mundo de acuerdo con la agenda del mandatario Se prevé para esta jornada una visita al stand de Bolivia en la Expo Milán una feria internacional en la que participará un gran número de países del mundo También se tiene previsto que el presidente sostenga reuniones con autoridades italianas y juegue un partido de fútbol